Bueno, no podía faltar en un evento de moda Nacho Montes. Él sabe mucho de moda y además tiene muy buena opinión. ¿Qué tal, Nacho? Tengo muy mala opinión porque soy muy bicho y lo sabes. A mí me gusta que seas un poquito bicho. Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien. Cuéntanos un poco para Magazine Spain qué ha sido hoy los films que has visto y cómo está siendo la trayectoria de la Mercedes Fashion Week este año. Pues, bueno, yo voy a empezar por lo que más me ha gustado en esta edición de este año porque como estamos cerrando ahora ya, que ya lo que queda es peletería y el premio. O sea, que para mí ya se ha cerrado la Fashion de este año y yo creo que lo más destacado para mí, sin duda alguna, es Juan Vidal. No solo por el premio del año pasado, sino que yo pensé que el año pasado después de aquellas peonías no iba a sorprendernos o no iba a poder superarse y me parece que ha hecho algo maravilloso. O sea, esa colección de lana gigante con esas franjas en fresa, en naranja, mezclado, ese riesgo setentero que me chifla, las serpientes enroscadas, toda la mitología que tiene su... el zoo que tiene en la cabeza, me ha parecido exquisito y maravilloso. Me gustó muchísimo Berino, que supongo que eso a mí me gusta más que otras personas. Es un clásico. Porque yo soy muy clásico y me gusta la moda clásica, pero me parece exquisito. O sea, hizo esa recreación de desayuno con diamantes brutal en Pasarela, que podría ser París, podría ser Nueva York, esa colección... Podría estar en cualquier lugar del mundo, en Japón, y aunque tenga el sello Berino, sería completamente internacional y me pareció exquisita. Cuéntame un poquito, cuando hablas de moda, ¿en qué te interesas más? ¿En los tejidos? ¿En el diseñador? ¿En lo que la gente se va a poner como algo cómodo o algo que le va a sentar bien? ¿O simplemente porque te gusta y ya está? Hombre, yo creo que cuando hablo de moda, hablo de una forma de expresión. Y además una forma artística muy potente. Entonces, por eso me parece tan interesante. Es una forma de expresarse muy fácil, muy sencilla, muy rápida. ¿Pero eres de las que tienen un blog que todo les parece bien, que no critican nada, que todo es bonito? No, no, no. ¿Pero eres de las que, como yo, critican las cosas que no te gustan? Sí, además es mucho más divertido y placentero, y duermo muy a gusto cuando digo las cosas como... Te quedas muy tranquila. Sí, sí, mucho más. Estamos con Óscar, que como veréis es una persona muy peculiar. Hola, Óscar, ¿qué tal? Cuéntame una cosa, ¿cuál es la prenda que nunca te pondría? Pues, yo creo que unas medias de leopardo. ¿Y la prenda que matarías por ella ahora y te gustaría comprártela dentro de cero coma minuto? Me gustan mucho los sombreros, las corbatas, pajaritas y... ¿Lo que llevas es diseñado por ti? Sí, todo hecho Óscar Alala. ¿Te gusta la moda por lo que veo? Demasiado, soy estilista y diseñador. Eres estilista y diseñador. ¿Tienes una colección que se llama? Estoy sacándola ahora mismo. Estoy nuevo, todavía estoy... Estás en proyecto, que se dice. Muchas gracias por atendernos, Óscar. Eres un tío muy original y nos gusta mucho tu look. Muchas gracias. Estamos con Diego y Alberto, que como podéis comprobar, les gusta la moda. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Venís al desfile de Juanjo Oliva? Sí. ¿Cuál es el diseñador que más os gusta? De momento, Francisco Montesinos. Francisco Montesinos es el que más os gusta. ¿Sois valencianos? No. Porque como es valenciano, le gusta a todo el mundo. ¿Cuál es una prenda que nunca te pondrías o una que jamás serías capaz de comprar? Pues, ahora mismo sabría decirte. Casi todas me gustan. ¿Te arriesgas siempre? Sí, siempre. ¿Te gusta arriesgar? Sí, hay que arriesgar. Sí, yo también. O sea, una sí que no me pondría, sino que iría ahora mismo... Digamos que de los diseñadores que hay en España, dime uno que crees que podría ser el que pueda vestir los próximos Goya que acaban de pasar a la más top de todas, porque este año, como dicen que ha sido un año muy tremendo de vestidos, ¿cuál sería el que más te gustaría? Para mí, Aníbal Laguna. ¿Aníbal Laguna? ¿Y para ti? Sí, yo bastante. ¿Sois unos superfans de Aníbal? Sí. Bueno, pues se lo diré porque es amigo mío, pero diré que tiene dos fans increíbles. ¿De qué más vestidos hoy? Pues, ahora mismo, vamos, llevamos de Inditex, casi todo. ¿Inditex? Bueno, es para crear, ¿no? Mucha moda. Y además, low cost, que es genial, ¿no? Además, cada vez apuesta más también por más tendencias y menos tan rollo clásico, sino más, cosas más atrevidas. Más atrevidas, que es lo que, además, la gente joven es lo que demanda, ¿no? Oye, gracias por atender a Magazine Spain. Hemos encontrado con Crisanto. Crisanto es uno de los grandes maquilladores y peluqueros de este país. Y él nos va a contar un poco cómo está siendo la Mercedes Fashion Week a nivel pelo y maquillaje. ¿Estás haciendo pelo o maquillaje? Pelo, este año pelo. Pelo, que es uno de tus fuertes, ¿no? ¿Cuáles son las mayores tendencias, digamos, o lo que han pedido los diseñadores este año? ¿Lo que más? Pues la verdad es que, digamos, que pelos como muy limpios. Al contrario, sí, al contrario que otras ediciones que los pelos han ido como más rotos, este golpe querían como pelos más brillantes y más hidratados y trabajados, digamos. Y trabajados. Muy bien. Y una cosa más, yo como soy más exagerado y me gusta un poco el circo y me encanta que los pelos sean más exagerados, ¿cuándo va a llegar un diseñador que quiera hacer algo absolutamente tremendo? Porque todos quieren todo muy natural, una raya al medio, una trenza. ¿Por qué tanta naturalidad? Llevamos unos cuantos años con la naturalidad. ¿Cuándo vamos a volver al circo? Lo que buscan quizás es que el protagonista sea la ropa y no el pelo y el maquillaje. Yo creo que siempre, al contrario, por ejemplo, cuando hacemos desfiles de peluquería, que siempre es como toda arriba, cuando hacemos moda de ropa es que quizás todo como más hacia abajo. Nos hemos encontrado con Rebeca Lombardo. Ella es maquilladora oficial y peluquera de L'Oreal. Cuéntame un poquito. ¿Qué estáis haciendo en la Mercedes Fashion Week estos días? Bueno, pues aparte de correr para todos los lados, pues se está haciendo mucho nude, mucho pastel y de repente es una fiesta porque hay un labio granate bien fuerte, bien pronunciado, mucha pestaña y el pelo, la verdad, es que bastante sencillo en general. Lo de siempre, un poco moño, coleta, tal.